Con el fin de generar ingresos para sus hogares y trabajar unidas, es que un grupo de mujeres tiene una iniciativa en la feria del productor generaleño. Se trata de una venta de garage que se encuentra al final de las instalaciones donde usted puede encontrar variedad de productos. Esto es un proyecto de, habemos varias mujeres, la mayoría, algunas somos madres solteras, el proyecto es, bueno, tenemos una ventita de garage todas las semanas y, bueno, vendemos varias cosas variadas, como ropita de segunda, ropa nueva, zapatos, juguetes, la mayoría son cositas usadas. ¿Cuántas mujeres están inmersas en la iniciativa? Bueno, habemos, ahorita activas como unas 10, más o menos, un aproximado. ¿De diferentes sectores? Sí, de diferentes sectores de acá, de los alrededores. ¿Hace cuánto iniciaron? Bueno, ya esto lleva varios meses, yo hace poco me integré, pero sí, las compañeras sí ya llevan más tiempito de estar acá. Bueno, de igual manera todas necesitamos algún ingreso, ¿verdad? Entonces necesitamos algo que pueda, o con lo que podamos estar también en la casa, tenemos familia, esposos, entonces esto nos brinda ese tiempo extra, ¿verdad? Y trabajar dos días a la semana, vendiendo cositas que todas necesitamos y nos ayuda a poder aportar un poquito de nuestro hogar. ¿De dónde sacan toda la materia prima que traen? Bueno, de todo lado, vamos a, pues casi que todas, vamos a varios lugares a comprar y traemos y ahí vamos vendiendo, digamos, lo traemos, lo compramos en tiendas más grandes y así. Bueno, el funcionamiento acá de ustedes es igual como el horario de la feria. Sí, sí, digamos, nosotros estamos los miércoles, normalmente nosotros llegamos temprano desde las 6, 7 de la mañana hasta, algunas se quedan hasta las 8, otras, digamos, en mi caso vivo un poco más lejos, entonces me voy más temprano. Y los jueves también de 7 a 8 de la noche. Bueno, mi suegra me contactó y me dijo, bueno, yo tenía, ya no tenía trabajo, soy madre soltera, tengo dos niños y mi suegra me dijo sobre el asunto de emprender aquí, entonces empecé primero con lo que era ropita, después empecé lo que son pulseras, empezar a llevar como cursitos que me regala a veces la gente para hacer aretes, todo eso, entonces hemos empezado ya con lo que es la bisutería. ¿Y ha sido rentable para ustedes como mujeres? Sí, claro, y más que todo en lo que es el significado psicológico, uno se siente que se supera totalmente como mujer, más uno que es mamá soltera, ¿verdad? Bueno, y aparte de eso son muchas mamás que están involucradas acá. Correcto, somos muchas mujeres que juntan más bien, eso es como una terapia, para venir aquí es como una terapia, correcto, aquí lloramos y aquí reímos siempre. Y a la vez se está generando ingresos. Correcto, estamos generando ingresos, correcto. Este proyecto funciona en el mismo horario de la feria, los miércoles de 7 de la mañana a 8 de la noche y los jueves de 5 de la mañana a 8 de la noche.